pues bueno mis amigos aquí estamos ya con otro proyecto de una GEMI 5.7 una RAM la cual este tiene problemas de la bomba del agua ahí donde estamos señalando ahorita es donde está tirando el agua o antifreeze cuando el cliente me lo trajo ya traía pura agua por ahí estaba chorreando este todo el agua no sé que problema había al parecer salió defectuosa porque me dice que ya le habían puesto sabón una vez hace como un año pero en fin estamos aquí para servirle entonces quedamos que le íbamos a revisar este problema y me dijo cambiesela vamos a cambiársela de una vez es lo que vamos a hacer mis amigos vamos a cambiar la bomba de esta dos RAM motor GEMI 5.7 pues que era 2004-2005 no recuerdo más adelantito lo voy a mencionar pero a eso vamos a comenzar a trabajar en este vehículo y recuerden mis amigos debe estar siempre frío para que no sufra alguna quemadura o algún percance el ventilador acuérdense que esos ventiladores yo siempre les doy un golpe en la orilla en la esquina donde la vuelta para continuar con la siguiente cara yo hago este yo lo que hago es golpear ¿verdad? supongo que voy a pedir el ventilador si nos ayuda un poco yo lo que hago es golpear ya sé ahorita que está bien así en esta orilla con un cícero grande y un martillo un par de golpes fuertes para aflojarlo el cliente ya nos dice que esta ya no sé si esta bomba fue reemplazada pero que empieza a tirar de ahí que tengo varios problemas con estas bombas en fin ahorita que está la banda vamos a hacer eso vamos a ver lo primero que hacer es aflojar este ventilador y si lo podemos sacar por aquí lo vamos a sacar si no después vamos a procesar a hacer lo que es lo que sí en este caso a mí me gustaría quitar después la banda ¿verdad? acuérdense que siempre hay que hacer un croquis con una cartulina en un papel pequeñito grande como ustedes quieran yo te la voy a poner aquí de cómo va la polea un croquis de cómo va la banda instalada toda vez que esté en el interior lo pueden encontrar pero muchas veces es difícil y pienso que lo más fácil es aventarse un picazo como les he dicho yo que es un picazo pero en realidad no es nada más que un dibujo malhechote de niño de kinder o de adulto que nunca ha sabido dibujar en fin vamos a hacer croquis para ver cómo va la banda instalada vamos por aquí enfrente ya se los voy a mostrar y quitar el depuesto con dados son dados 10 estos depósitos ¿verdad? lleva después de eso que lo quitémos el depuesto lleva dados 13 vamos a quitar la tolva esta así le llaman en México imagínense esa parte de la tolva y recuerden mis amigos los sensores siempre traen ahí un una hendidura cuadrada donde puedes meter el maneral si es que no lleva tornillo aquí le metes un maneral ahí debe de estar me imagino más que es difícil ver aquí está aquí está mis amigos aquí está la hendidura cuadrada ahí metemos un maneral tres octavos largo o una matraca larga pues ahí como pueden ver mis amigos ya tenemos este el croquis hecho de cómo va a ir la banda alrededor de los accesorios como el compresor bomba de agua tensores y ahí estamos ya ahorita prácticamente desmontando el ventilador con el que llaman el fan clutch o el clutch del ventilador ya va para afuera les había repetido que íbamos a quitar la tolva pero ahí tenemos el depósito el depósito de la de la antifriz y de los limpiadores juntos es una sola unidad así es de que ahí también lo vamos a remover en unos momentos ahorita estamos aflojando la banda como les había comentado con la con la matraca procuren siempre darle este del lado correcto si sienten que afloja ya sea a la izquierda hacia la derecha o apretar o aflojar como quieran como quieran ustedes llamarle entonces es una señal de que vamos bien pero si le das muy fuerte y no no se siente que se afloja la banda no la fuerces porque puedes dañar el tensor eso es muy importante no dañar el tensor así es de que si no te da para un lado te debe dar para el otro y así de esa manera puedes liberar la banda sin complicártela tanto recuerden mis amigos que la mecánica siempre debes usar la lógica si algo no funciona si algo no se afloja o algo no está bien tenemos que saber el por qué y en este caso el tensor es así izquierda o derecha dale fuerte o sea no tan fuerte dale y si sientes que afloja adelante ahí estamos ya procediendo a quitar este depósito como les decía el depósito del antifreeze que ha unido al de los limpiadores o al depósito de los limpiaparabrisas donde haces el líquido y también es puro plástico recuerden todo el producto también que es de plástico hay que hacerlo hay que desmontarlo con cuidado toda vez que siempre está caliente ahí entonces con el calor recuerden les he platicado mucho les he comentado muchas veces que los plásticos se dañan se ponen muy duros y con cualquier jalón con cualquier golpe se desquebrajan o se quiebran totalmente así es de que debemos de saber siempre este qué hacer y cómo hacer las cosas porque si cometes un error ahí como en este caso vemos que está o está siendo muy apretado nos falta desconectar este el motorcito de los limpiaparabrisas a veces traen dos porque es para atrás y para adelante o algún sensor que va pegado en el tanque del antifreeze donde echamos el antifreeze para el radiador si este fuera tu caso recuerda hay que hacer las cosas bien y con calma para que evites problemas como romper como quebrar como desquebrajar o dañar alguna parte por lógica que se le tiene que explicar de muchas de las veces con tren vehículos que daños puede ocasionar cuando estamos trabajando abajo de un motor digo daños colaterales porque pues no es culpa de uno que la pieza esté muy vieja que en un momento da uno le da un jalón extra y se dañan como ahorita estamos tratando de sacar el depuesto sin dañar nada y estamos viendo que es lo que lo atora o que es lo que lo detiene en este caso ya lo estaban deteniendo nada más los conectores ahí miren ahí trae dos entonces es muy importante que las cosas se hagan bien y que esos conectores y hasta una manguera creo ahí este salgan bien y no dañen el resto de la pieza así que vamos a continuar con el siguiente paso mis amigos que es me imagino ya libera la bomba porque estamos trabajando en eso vamos a quitar la tolva y después vamos a obrer la bomba de agua ahí nos estamos mirando en el próximo esta placa esta placa la que nos está estorbando fueron tres tres puertas todos con dados los estamos poniendo ya este ya aflojamos el tornillo del tensor es un tornillo tres ya está ya está aflojado vamos a tratar de meterle así que la pistola eléctrica ya lo traemos recuerden cuando hagan la instalación chequen mucho las guías sabes que estas guías van en cierta posición no vayan a agregarla y van a quebrarlo con dos guías y su tornillo tenemos ya solamente este que aflojar esta manguera estas dos mangueras y ya ya comenzará a aflojar todos los tornillos de la de la bomba algo que noté o no me he dado cuenta es que ahí ese tensor se tiene que quitar eso digo perdón esa polea lo que se tiene que remover y ya parece que todos los tornillos de la bomba son son dados 15 vamos a ver rapidito no nomás unos los que les llamamos birlos a lo mejor si son una luz rapidito los que si son birlos como estos los demás son dados 13 parece y trae bastantes tornillos bastante trabajo mis amigos ahorita les voy a mostrar la bomba rapidito a ver como como estas diseñadas esta es la bomba de la que les hablaba mis amigos no estamos viendo mucho de los tornillos así es que vamos a hacerla como referencia la pistola la pistola eléctrica estas baterías son muy delicadas ya se me caieron dos veces se me rompieron hasta miedo no les tengo cuando se rompen porque salen caras Madden USA o sea son de las buenas en fin como les iba diciendo este hay muchos tornillos que no se ven entonces como aquí hay dos uno y otro aquí aquí abajo entonces la estamos usando como referencia a ver dónde están ya que no se ven no se alcanzan a ver aquí es muy difícil esta estamos usando como referencia nada más hay otra cosa muy importante recuerden siempre que vayan a poner una bomba chequenle que trabaje bien que gire y una vez que está instalada hay que ver otra vez el giro correspondiente hay que asegurarse que gire bien mis amigos no queremos sorpresas así es de que ya prácticamente la tenemos todos los tornillos flojos ya casi está afuera nomás los dos que van ahí abajo dos o tres que van aquí abajo estos ya están flojos todos ya ya los chequeamos con la les digo con la bomba nueva ya más o menos nos dimos cuenta donde era la posición de todos y ya solamente dos y hay que aflogar estas dos mangueras y la de la principal pues de paso mis amigos vamos a trasplantar el nuevo termostato o mejor dicho el viejo termostato ya ya que la la persona me dijo que no había problema con el termostato que todo todo estaba en la bomba del agua así que lo estamos trasplantando el viejo no había ningún problema tiene su sello y todo recuerden también este los tornillos son delicados no nada más es de apretar por apretar traten de apretar lo mejor que se pueda no le den mucho porque son esas bombas de agua son de un material que yo le llamaría como antimonio porque ni aluminio es y si es aluminio pues lógico también es frágil así es de que yo les recomendaría que le hicieran con cuidado el trasplante de termostato con su housing y este hacerlo de una manera correcta siempre siempre ha pasado cuando uno es principiante que siempre la va uno a regar pero entre menos errores tengas es mucho mejor ya que pues eso va a hablar muy bien de ti de la calidad de tu trabajo pero si constantemente estás causando problemas mayores pues ve el momento que no van a confiar en ti así es de que trata de no dañar las partes por dañarlas tener mucho cuidado y terminarlas como ahorita la estamos terminando aquí en este modelo de vehículo mis amigos ya no requiere el clásico gas que de ese de de papel o de metal como en muchos casos bien hechos de metal aquí es un un gas que prefabricado de goma el cual este hay una especie como de yo le llame como de como te explicaría como les explicaría algo así como una especie como de de plástico extra se puede decir a todo alrededor del gas que es mismo por dentro y por fuera eso hace que este el gas que se adhiere bien al producto y cuando lo instales no se safe el gas que no se bote esa es la afinidad de este tipo de gas que con con salientes todo alrededor tanto adentro como afuera para que el gas que no se desprenda cuando comienza a instalarlo y también es importante instalarlo bien toda vez que este tiene de esta forma ya hecha y si lo mueves tantito te puede quedar este desalineado y puede causar que te tire antifreeze o anticongelante creerlo o no puede suceder la acción es de que hay que instalarlo bien con cuidado no lo vayas a lastimar tampoco pero si debe entrar bien hasta adentro ponerlo en su lugar como debe ser y centrarlo bien ahí como pueden ver mire estamos tratando de centrarlo bien se está dificultando un poco pero podemos empezar de una esquina y así sucesivamente nos podemos ir entiende porque tiene tiene una forma especial si lo dejas muy estirado te va a sobrar si lo dejas muy corto te va a liquear así es que debes entrar exactamente como está ahí configurado en la bomba en las ranuras mire ahí es que ir haciendo con cuidado con calma para que no te metas en problemas y este te repito quede bien centrada y no tengas después que volverla a desmontar porque te quedo movida y te quedo liqueando te quedo muy estirada y se hizo se hizo bola en alguna esquina y ahí de partida comenzando tus problemas así es de que eso es muy importante mis amigos hacer las cosas bien que les quede bien y quítense de problemas estamos ya por terminar así 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 les debe quedar mis amigos así es de que este ya es el último paso antes de ir a instalarlo pero asegúrense que se siente bien ahí como pueden ver estamos asegurándonos continuamos pues ahí como pueden ver ya tenemos la bomba instalada ya este ya todas las urnas están apretadas solamente estamos detallándola nos falta nos falta este cualquier cosa ya no es mucho estamos chiquando asegurarnos que gire la polea que no haya ningún problema y que este terminemos todo el trabajo de una manera correcta los repito sin que haya problemas mayores vamos a instalar el resto de las cosas la tolva aquí tenemos la tolva vamos a vamos a meter este imagino que el ventilador no lo podemos dejar afuera porque va a ser más difícil instalarlo después vamos a tratar de instalar todo bien y y al final de todo esto mis amigos vamos a sacar lo vamos a probar para asegurar que todo el trabajo quede bien hecho que no haya sobrecalentamiento que el sistema esté purgado y como siempre dando las gracias por suscribirse a mi canal darle like compartir ahí en tiktok este estamos haciendo unas cositas y de ahí estoy transfiriendo todos mis suscriptores de tiktok a mi cuenta de youtube así es de que si eres nuevo en mi canal de tiktok te gustan mis videoclips y quieres saber más sobre carros solo suscríbete a mi canal que estoy como Romulo Hernández ya saben yo por mi parte me despido dándole las gracias y espero que este que les haya gustado este este video tutorial de como cambiar una bomba de agua de una este de una GMI 5.7 y nos vemos en la próxima mis amigos a caray a caray que faltó ahí no 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 se crean es este haciendo una revisión y todos les repito instalando las partes que nos faltan para asegurarnos que todo quede bien como ahí en la tolva que no quiere entrar muy bien ahí abajo tiene una especie como de canal donde entra la parte de la tolva en el radiador y arriba son tornillos así es de que con cuidado nos vemos en la próxima y gracias la tolva está tornillo así es